Dayan Ciel, el 14, money gone baby, money gone baby Vámonos, déjanos pero bien, pero bien, pero bien parado Money gone baby, money gone baby Sí, yeah Ey, la banda es la victoria Poquito a poco vamos llegando a la gloria Somos pequeños y tenemos trayectoria La victoriosa ganga del dinero, haciendo historia Así que ves, en todos los barrios estamos siendo la que yes Estamos sonando y voy matando tres en tres Que te jodas fucking nigga en inglés Contando los billetes Y ten cuidado chiquito con quien te metes Ya estás muy grande, puto, lo son dos juguetes Un galletazo pa' que respete Con los que están Estamos sonando desde abajo, money gone Esta es mi ganga, nadie manda por acá La victoria Y es que no ronque, que se pare y amas na' Y te lo sabes, al que me toque lo mando a buscar dos naves No te sofoques, de la puerta, tengo llave Parto la caja si no me acuerdo la clave Yeah Digan lo que digan, igual me cago en la gente Quiero plata de rapero, no plata de delincuente Yo y mi family el dinero y eso es más que suficiente Le prendo una vela a Dios y que me cuide para siempre Yeah Este y Anciel El catorce Money gone, baby Money gone, baby Los menores Que más techo produce Yeah Yeah Gracias por ver el video